Exacto Se vino un packing 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 Gente, esto se ve a ir debajo de la cama, pero del tirón. Vale, más libros, libro, 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 librito pequeño, librito pequeño y ya no hay más. Vale, la 3DS diría que es esto. Vale, aquí voy a poner día yo a la 3DS, ¿no? Aquí en un rinconcido. Perfecto, vale, cositas de pintar y más cositas de pintar. Vale, cerdo este. Ay, no lo puedo poner aquí. ¿Puedo poner cosas arriba del todo? Sí. ¿Puedo poner esto a ti? Sí, yo a ti también. Ahí. Vale, el bolso yo creo que podría dejárselo. Aquí. Ahí. Y la guitarrita. La guitarrita aquí, ¿no? Vale, un cuadro. Un... Algo. No sé lo que es eso. Un pollo. Esto no sé lo que es. Esto es ropa, ¿no? Esto es ropa. No me deja hacer nada más. Pues nada, esto por aquí. Otro pollo. ¿Y la araña? No, esto no es una araña. Esto es un... Eh... ¿Cómo se llama? Escarabajo. Esto aquí. Ah, mira, espera, espera, espera. Vale, ya está. Yo no me deja más. Espera, espera, el... Vale, esto ahí. Vale, bien. Estos son juegos, ¿no? Sí, estos son juegos de... Iba a decir de la 3DS, pero creo que son demasiado grandes, ¿no? Y el baño. A estas cajas. Uy, esto no. Esto aquí. Un kit médico ahí. Esta caja aquí. 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 Por aquí. Vale, un bote, yo creo que aquí. Guau, hombre, Wilson. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Se me llama? No, por si no me conocen. Esto lo voy a dejar aquí. Esto es una prueba de embarazo. ¿Qué es eso, tío? Bueno, como he dicho, va a ser un stream tranquilo. Así que si estoy... Hablando bajo y todo eso, es normal porque es que en mi casa ya es tarde. Y tampoco tengo que estar dando voz esto al rato. Ahora me deja. No, esto por aquí. El directo que estoy haciendo ahora mismo es para estar de chill y ponérselo de fondo mientras haces cosas, ¿vale? Yo diría, ¿eh? Vale, el cortaúñas. Sí, es que allí son las 7, pero aquí... Aquí es que son las 11 de la noche o por ahí. ¿Y esto dónde lo dejo? Aquí. ¡Ah! Ah, esto. Y esto. Ya está, ¿no? Esto no. Bueno, pues nada. Una pebatina. Mientras robas un banco. Exacto. Un paquete en 2012. Mientras robas un banco, así, estás entrando ahora mismo en un banco. Y sonar a beber agua. Hay agüita aquí, ¿eh? No voy a volcarlo porque no soy bobo. Pero prometedme que hay agua. Agüita aquí, ¿eh? Vale. Además lo he puesto barato. Lo he puesto, además, en 123 por Rubensi 123. Me hacía gracia ponerlo así. Dios, esto está vacío, ¿no? Dios, la musiquita como de tutorial de YouTube. Chicos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial. En este tutorial vamos a estar viendo cómo... ¿Por qué esto no está en Rust? En Rust 2. Se llama Ego Land, pero bueno. ¿Por qué no estoy? A ver, a mí me lo dijo. Me lo dijo Alexby, ¿no? Que es quien... Lleva eso. En plan, quien invita gente, quien... Todo eso, ¿no? Me dijo, oye Rubén, tú podrías estar. Y yo le dije, ya. Yo le dije, podría, pero es que... Tampoco quiero que los otros participantes... Ostras, la wey, mírala. Tampoco quiero que los otros participantes de Golan... Diciéndolo así, rápido y mal. Se ve como en una mierda. Porque yo soy buenísimo al Rust. Yo le tengo 128 horas echadas al Rust. Sí, buenísimo. O sea, me han llegado a decir en plan, jugadores profesionales y todo eso, en plan, gente que sabe mucho de Rust. Que, oye, que me metan Rust, que me metan cosas profesionales porque tendría un gran futuro. Pero yo he dicho, nada, no, no hace falta, no sé qué, bla, bla, bla. Y no quiero, no quiero, no quiero quitarles la oportunidad de poder jugar. Porque, a ver... No soy tan mala persona. Quiero, le, quiero dejarlo entendible. Es que, claro. Vale, caja vacía. ¿Esto qué mierda es? Único saledro. Pues aquí. Está quedando... Está quedando esto feísimo, pero en verdad me da igual. Lo importante es pasar el juego. Libros, libros y libros. Pux. Vale, más juegos. Estos juegos son de la Gamecube. Que yo sé más o menos cómo son la... Cómo es la carátula. ¿Esto qué es? No tengo ni idea. Dios, esto es gigante, eh. Este, este... Vale, esto aquí. El otro día cuando... El otro día creo que estuve viendo un... Bueno, sí, creo, no. Sabré yo si estaba viendo un directo de esto. Estuve viéndome un directo de este juego. Esto es la mesita aquí en la esquina. Y... Creo que esta parte llega a verla. En plan, este nivel llega a verlo. El tío que me vi el directo. Ahí. Tampoco voy a estar diciendo el nombre. ¿Ese juego es infinito? No. Este juego no es infinito. Tiene un final. No sé cuál es el final, pero tiene final. Tampoco le tengo mucho tiempo echado a este juego en plan... No, no mucho. Vale, mando de la tele. Que casualmente se parece mucho a un mando que he llegado a tener en mis manos. Ahí. Esto. 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 Otro jueguito, otro jueguito, otro jueguito, otro jueguito. Dios, muchos jueguitos, eh. ¿Esto qué es? No sé lo que es. Ey. Ey, dude, what the fuck? Vale, la 3DS. Aquí. Dime que me caben los jueguitos. Vamos. Cabían, además. Es que es la Nintendo, tío. Mira. Este de aquí es negro y este es blanco. Dios, qué guapo, tío. Me gustan estos detalles. Voy a cerrar esto. Bueno, bueno, bueno. Dios. Dios, esto es todo... Esclavísenlo. Esclavísenlo. Este. Me cago en mi vida. Vale, la caja esta yo creo que aquí, ¿no? Toallas. Dios, esto está más sucio, tío. Me está dando incluso repelús, eh. ¿Esto qué mierda es? Hay cosas que no sé ni para qué sirven. Bueno, un cepillo de pelo, obviamente, sepa lo que sirve. Para cepillarte el pelo del sobaco. No. Es broma, obviamente. Bueno, haría en verdad, eh. Ah, espérate, soy imbécil. No puedo ponerlo mirando así hacia arriba. Pues vaya mierda. Esto también por aquí. La plancha del pelo. Madre mía, la apilación, eh. La apilación de cositas. Vale, necesito el bote. Aquí. No sé si me acabaré hoy el juego, en verdad. No, no sé. No sé si es muy, muy largo. Esto va aquí. No sé si es muy largo. Creo que no. No es excesivamente largo. Incluso podría mirarlo en... Voy a mirarlo. Un momento. Vale, da claro un momentillo. Voy a mirar si es muy largo el juego. Ostras, dura tres horas, eh. Dura tres horas. Y el otro día de esto lo hice de una. Pues no, no creo que me la acabe hoy. Analizándolo fríamente, creo que no. El speedramp. ¿Qué? Mierda, me lo he dejado el otro. Esta es mi cara de speedruns, ¿vale? No. No, aquí no. Esto es un pijama. Más ropa. Una percha. Eh, ¿puedo ponerlo más pequeño? No, pero tanto no me gusta. Vale. Me encantaría tener el micro super saturado. En plan así. Ok, chicos. Vamos a jugar a este juego. Ah, pero... Tengo el limitador. Un momento. Chicos. Chicos, ¿qué pasa es este juego, chicos? Hey, Shiras. ¿Quieres ver mi speedrun? No. 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 Let's go Let's flip this Ok, ok Momento dream Una vela ¿Por qué tienes una vela en el baño, tío? En el baño, en la habitación Eh, vale, voy a bajarle esto Vale, ya está Voy a Vamos a volver al modo normal Una vez al año no hace daño, pero tanto ¿Para qué le pegue? Exacto Ay, no puedo mirarla No puedo ponerla mirando Ah, quería ponerla mirando hacia atrás Más velas Más velas Mmm, cositas Esto no sé lo que es Voy a ponerlo aquí debajo Vale, otra percha Un vestido Oh, parece un streamer profesional Hombre, es que no soy Es que es lo que soy, Samusaurio Bienvenido al directo, por cierto Eh, ¿qué estás haciendo tú ahora, Samusaurio? ¿Estás haciendo cositas? Era por yo que sé Hacer llamadita Mientras juego Lo que dices es una mierda, canal Qué asco, Samusaurio de verdad Ah, vale Vale, pantalones Los tracos Pero es un juego ¿De qué Samusaurio es el juego? ¿De qué Samusaurio es el juego? Yo qué sé, tío Es como de ordenar tu casa No, no, no he visto una cocina Tengo 2,48 de media Yo tendré 3 Yo ni eso tengo de media Esto es una falda, ¿no? Polarraja Pues hablando de chicas Creo que es que en el juego Controlamos a una chica, ¿no? Vale, un pijama Malditos detalles del juego Que no me dejan hacer cosas Esto es una falda Esto tendría que ir aquí arriba, la verdad Vale, unas zapatillas Más zapatillas Boludo ¿Vos qué estás haciendo? Esta camiseta la voy a poner aquí Tiene un icosaedro Tiene un icosaedro A esta chica le gustan mucho, ¿eh? Creo que controlamos a una chica He puesto esto mal, ¿verdad? Sí He puesto el derecho en el lado del izquierdo Y el izquierdo en el lado del derecho El mal listo de mi casa me llamo Vale Un momentillo, gente Ahí estoy He configurado también una cosa Que es el botón de la ñ La ñ es el botón Como ¿Cómo decirlo? Es el botón El botón alarma El botón alarma Vamos a decirlo así Que lo que hace es que me muteo Y me cambia de escena Para que Pues yo que sé Por mi madre que no se raya Voy a sacar todo De la caja Cuidado Cositas LGT Luego me cancelan Luego me cancelarán Oye, este trimestre está diciendo otras cosas Del ¿Cómo se llama? De la Tío De la comunidad LGTB Vamos a cancelarlo Que es muy mala persona Tío, vete a la mierda ¿Por qué no te conocen en tu casa en Twitter? Bueno, a mí no me conocen en mi casa en Twitter Así que No sé ni qué digo Vale, empezamos con los libros Le gusta mucho leer Le gusta Le gusta bastante Me estoy meando, por cierto Vale, esto ya al fondo Esto por aquí Así que aviso ya Que si de repente Veis que todo se apaga Esto es una tablet O un Libro Parece un Porta Una tablet, ¿no? Es que yo tenía una tablet Que era igual En plan Que era así Diría que es un libro, ¿no? Sí, es un libro Si me deja colocarlo así Supongo que es en un libro Vale, modo cuadro Estos cuadros Ey Incluso así, ¿eh? Así alineado No, espera Un poquillo de Ahí, despacio Buah, este lo voy a poner El del aguilucho Este aquí Y este otro Aquí Buah Este gigante Aquí Lo del del gato Vale, más libros ¿Esto qué tiene? Ah, esto del World De los Guinness No sé ni lo que es Pero parece de los Guinness, ¿no? En plan Lo que le dan a los del A los que tienen un Récord de Guinness Por lo menos me recuerda El que tiene de Grefg Ahí está Pero creo que es una matrícula O algo así En plan de cuando Te haces la universidad Creo Yo tampoco tengo mucha idea Eh, dos Warthortles No, Warthortles Esto no es un Warthortles Qué coña Es un... ¿Cómo se llama? Wailord Wailord Tengo algo de Cultura Pokémon Pero tampoco mucha La que yo Warthortles Me hago mi vida Curito Buah, una impresora, eh Persona Creo que es una chica De negocios Esto de mierda Eso es un portátil Esto aquí Obvio Esto no sé ni lo que es El internet El reloj Para saber a qué hora Tienes que ir a la cama Uh, las bolas Tío, me lo haría Que si le diese Funcionasen, tío Tendría que haber metido Ese detalle Muy mal por ahí Muy mal de tu parte Juego de mierda Basura Esto que es un juguete Me cago en mi vida Me está dando asquido Mira esto Dios Tiene más polvo Dios La nevera La nevera está para tirarla Y hacerse Hacer una nueva Esto que mierda Esto que mierda es Que es vegana La chica Perdona amiga Soy vegana Yo estoy dando por sentado De que en el juego Estoy controlando Una chica Yo no sé si Esto es del baño Esto es la escobilla Del váter Esto es la escobilla Del váter Ah, mira Aquí Vale Caja vacía Esto que es Ah, posavasos No Yo creo que los posavasos Aquí Están perfectos Están perfectos Bro Tú Esto no sé yo lo que es Creo que es canela O café Para el aceite El aceite ¿Dónde lo guardaría yo? En verdad Lo dejaría ahí No El aceite Yo lo guardaría Aquí Ahí Vale Cinco cajas Lo del azúcar Aquí Más mierda De estas Aquí Esto 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 Dios Los soniditos Como molan Es que los sonidos Parece que de verdad Esto es un ¿Cómo se llama? Tío No me sale El nombre ¿Cómo se llamaba esto? Tío Un termostato No termostato No Es algo así parecido Vale Esto son letras Uno más Uno más Dos Uno más Dos Y ya está Así Así se queda Vale Platos aquí arriba ¿No? Dios Es que ahora que Le estoy poniendo Atención A los soniditos De cuando Dejas cosas Dios ¿Cómo se escucha? Y mira esto Abres uno Y se cierra el otro Para eso entra Para poner los emotes De mi careto De mierda En fin La hipotenusa Esto ¿Dónde mierda va? Aquí No Ah Tengo más ¿Dónde mierda pongo yo Esto Tío Me gusta Esto ¿Dónde? Esto ¿Niría en el baño? Eso son los del maximum ¿No? Es cierto Eso tiene que ser Además Sí Maxo Yo también Es que estoy bovido Mira esto aquí ¿Cómo ¿Cómo he pillado Del maximum En dos segundos? Eh ¿Otra toalla de estas? Tío Ya no Vale La tabla está aquí Más Imanes Otro del max El span El span de max Tres Ah y es que yo Igual Tío No se puede hacer Igual a tres Aquí abajo Déjame Vale No soy yo A mí me da igual Uno más Dos igual a tres Vale Vale ¿Qué está pasando? Vale Que había puesto el modo fotos Déjame Eh Sal Azúcar Muchas cosas bonitas Aquí se lo estoy viendo Esto yo Un respeto Ya El microondas Vale La cuchara de madera Esto va al baño Otro de Otro bote de estos al baño Madre ¿Por qué quiere tantos? A esto ya Si que es firing Una esponja La que te de esponjas Aquí Junto Junto con el cuchillo De cortar jamón Que susto ¿Qué es eso? Pues Eso que había arriba Es literalmente eso ¿Qué es eso? Pum Vale La olla La tengo que meter Por aquí Dios A esto va Esto aquí ¿No? Ahí está Esto donde Aquí puedo meter ¿Por qué marca este píxel de aquí? Hay como unos píxeles aquí Guay Además está funcionando el microondas Mola eso Esto va en la cocina Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Que termino esto Un lugar tan bonito Y dentro de mi presupuesto Enero de dos mil Dos mil No quiero decir ese año Vale Esto cuántas habitaciones tiene Ah pero sí La habitación que acabo de ordenar Solo que ha traído Plantas Las plantas Las plantas quieras que no Pero dan vida Yo antes tenía un cactus En mi habitación Y ahora ya no Y se nota Que no está Estoy como más Triste ¿Esto qué mierda es? Más libros Anda que no compra libros Esta chica Abre la regadera Para las plantas Soy imbécil Esto es un portátil Esto también Para las plantas Supongo Un cojincito Para el sofá Otro cojincito Para el sofá ¿Esto para qué es? Esto es un juego de la play Espérate Espérate que ha pillado la play Se la ha comprado A mitad de precio La niña Se ha pillado la play La playstation A mitad de precio Vale Van libros Le gusta mucho leer A esta ¿Esto qué es? Expose Ah vale Esto es el Nuclear narwhal What the fuck Cosas muy raras Tiene esta gente Uh cuidado Cuidado con el póster Cuidado con el póster ¿Esto qué mierda es? Otro pos Repos Otro pos Vasos Tío ¿Por qué tienes tantos Tantos pos Vasos Tío Porque la gente Es una guar Ah no Estos son pelis Son pelis Mira la carátula Es la de Jaws Es la de Tiburón ¿No? Creo que se llama En español Esa pelis Yo tampoco Tengo mucha idea Esto aquí Más pelis Y diría Diría que esto es Blu-ray ¿No? Tras Cuidado con la cabeza De la liana Una maceta Otra Ey ey Otra maceta Tanta Sonata Tanta 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 Amén. Vale, vale. Vale, me da a mí. Que voy a tener que terminar el directo ya, eh. Que he cortado y todo eso porque ha venido mi madre y... Digamos que no le ha hecho mucha gracia. Más plantas, tío. Pero ¿por qué quieres tantas plantas, niña? ¿Esto qué mierda es? No sé ni para qué es esto, tío. ¿Esto qué es? Compro una cosa muy rara a esta chica, eh. ¿Yo que te estaba viendo? Que estoy aquí, que estoy aquí. Hola, hola, hola. Hola. ¿Esto me sirve para el baño? ¿Otra planta? Madre mía, le gustan las plantas. Ah, mira, esto para el maquillaje. ¿Esto es para quitar las uñas? Esto es para las uñas. Diría que está en la casa de una chica, eh. Diría. Yo no quiero asumir su género. No quiero cancelaciones en Twitter. Pero diría que es una chica, eh. Diría. Ah, ya tengo siete tweets diciendo, madre mía, estás asumiendo su género, eres un sinvergüenza. A mí se me caería la cara de vergüenza de lo que estás diciendo, no sé qué. También. Yo voy a decir lo que me ha salido. Vale, esto es para esto. ¿Otro más? Ah, coño, para eso. Ah, mira. Ah, blablabla. Vale. Que esto va aquí abajo, niño. Ah, chueña. Vamos, aquí chica, va. Vale. Me falta solo el dormitorio, ¿no? Ah, no, y esto. Dormitorio. La mierda te falta el dormitorio solo. Te queda un huevo todavía. Esto aquí encima. Esto aquí encima. Esto aquí. Esto aquí. Me gusta demasiado las plantas, eh. Una mierda. Ese me ha gustado. Ese le tendría yo en mi casa. El de la mierda, el WhatsApp. Otro girasol, le gustan mucho las plantas. Le gustan mucho las plantas. Vale. Yo creo que voy a terminar esta habitación. Sí. Solo me queda esta. Terminar esta habitación. Y me iré ya a la mierda. Pero. Pero en la cama no. Me han mandado una pegatina, ¿por qué sí? Me han mandado un logro. No sé ni cómo se llama el logro. No sé ni cómo se llama. No sé ni cómo se llama. Mira, espérate. Dios, parece que hago rituales satánicos. Qué miedo. Cuidado, botas de gótica, eh Botas muy góticas My Hero Es fan de... Bueno, no, no Anti-Hero, ¿qué digo? Es fan de Anti-Hero, que no sé lo que es Me lo he metido aquí Me queda Y encima estoy moviendo otras cosas Me cago en mi vida Me estoy poniendo muy nervioso, eh Ahí está Walki-Talki Ah, no, que hay varios Hay otro cajón Vale, vale Vale, no puedo ponerlo ahí arriba No me deja Una mochilita Una mochilita De niña No sé Aquí Aquí Es que esto va a ir A ver A ver, restos tú Sé hablar Sé hablar Mira esto aquí Mira esto aquí Esto aquí Ándale Vale 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 Y aquí Unos cascos Esto no sé ni lo que es Esto es un termómetro, ¿no? Vale Unas sandalias Unas sandalias Pero no pilles Eso, de verdad Vaya tetis Más raro Me estoy haciendo ahí abajo, tío Descurso normal Vale Otro vestido Aquí no me dejan poner ninguna percha No sé por qué Otra percha Más perchas Me estoy quedando sin sitio para perchas Ropa Catalones Bragas o calcetines No sé lo que son Esto aquí Pantalones con un degradado Degradado Vale Y aquí que me falta Vale, esto sé que me falta Aquí abajo Aquí abajo puedo poner esto Aquí, aquí Puedo poner esto Ahí Esto va a ir Aquí En la cocina que me falta Mover esto Aquí ¿Es donde? Aquí No Esto abajo Vale Eso abajo Pero ahora ¿A dónde meto esto? Vale Cuidado El amor Qué ganas de aventuras culinarias nuevas Un paquet 2015 A ver 2018 Vale Creo que este ya es el último nivel del juego Pero yo como me tengo que Ir a adiós En plan Decir adiós Voy a El menú principal Y salir Al final sí que ha sido un directo corto De dos De cincuenta minutos Uy, aquí no Pam Ahí estoy Bueno Yo me despido Espero que os haya gustado este directo Ha sido muy corto Lo sé Pero es lo que tiene Ya está Que espero que os haya gustado el directo Adiós my friend Es a Monty Y yo creo que para irme Voy a decir Voy a poner un vídeo Ahí no Aquí no lo estoy Y pone otra vez Los emotes de Máximos Para irme Creo que tendría que despedirme Con este vídeo Ah 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 Ah